Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy a reírse, a reírse que la risa es salud. Quedate en este video y lo vas a pasar súper súper bien. ¡Nos vemos! Era tan pavo, tan pavo, tan pavo que no compraba la mesita de noche porque no sabía dónde ponerla de día. Y dice así, mira, 7 más 1 es igual a 8. Este 7 más 1 igual a 8 nos ayuda a resolver 7 más 10. ¿Por qué? Porque solamente al 8 le agrego el 0. Entonces 7 más 10 es 80. ¿Qué tal? Les comento que por acá las clases arrancan el miércoles 3 de marzo. Y después les voy a mostrar el fixture que hicimos con Ana. ¡Hijo de puta! Parece una batalla naval los días que tienen que ir. Una semana Valentina a la mañana, otra semana Valentina a la tarde, la otra semana a la mañana y a la tarde. O sea, una, 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 una. Pero Delfina va una semana a la mañana, una semana a la tarde, una semana tiene Zoom. O sea, que la primera semana van juntas, la segunda semana van juntas, la tercera semana Delfina se queda en casa, Valentina va a la mañana, a la semana siguiente Delfina va a la mañana, Valentina va a la tarde. A la tercera semana Valentina va a la mañana, Delfina va a la tarde y así. ¡Hijo de puta! Encima hay que llevarla a las 8, ir a buscarla a las 11 y 40, llevarla a la otra a la tarde a la 1, ir a buscarla a las 4. Te pone una remisería, ¿vos les creen que no laburamos nosotros? Disculpen chicos, quería contarles nomás. Hola chicas, consulta, porque no sé, pues eso no entendí y me da cosa preguntarle a la señora. ¿Alguien sabe cómo es lo de la burbuja? Si es este tipo así como un pelotero de plástico o algo así, donde los meten o qué. O tipo una carpa, ¿qué mierda es la burbuja? Ay, perdón, ¿qué miércoles es la burbuja? Se me escapó. Ahí no entendí. Porque Priscila, si la llegan a meter en un lado así, no va a querer saber nada. Entonces, la propuesta sería, el viernes todos estarían recibiendo a través de Classroom las propuestas. De primero a sexto. Los chicos del grupo 2, perdón, los chicos del grupo 1 van a tener virtualidad la semana del 8, mientras que el grupo 1, perdón, el grupo, me perdí, el grupo 1, volví a perderme, ayúdame, el grupo 1, bien digo, el grupo 1 entrega las propuestas el viernes 12 y el grupo 2 entrega las propuestas hechas el viernes 19. De manera tal que, el viernes, me perdí. Oye, ¿te estás tomando las pastillas para la paciencia? Sí, ya, me las estoy tomando, me las estoy tomando. No. No te vas, te pon la duda, no te vas a dejar de lo que vas a hacer, que te ven con la cola, cola, cola de onda. Quiero seguir siendo tu amante, sino tu esposa. Aguanta, 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 aguanta. Vi mi, Irene. Oíme, ¿tomás mucho vos champagne o no? Y ahora estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol. Mi novio no toma, entonces me ayuda mucho a dejar el chupi un poquito. Ah, porque te gustaba mucho el champagne, ¿no? Sí, me encanta. A mí me gusta salir. Che, amor, ¿quién es esta chica que te acaba de agregar? Se llama... Que te está poniendo me gustan todos los comentarios. No te escucho. Y vos también le estás comentando todos los consejos. No se peleen, no discutan porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Abuela, me voy a mudar. con mi novio. Primero búscate uno, estás muy culera. Voy a decir una cosa, que es clara, es como, ¿viste el pan para el vino vino? Mira, el mundo, el mundo, el día entero por la calle donde andes, vas a estar rodeada de idiotas. Rodeada, rodeada, a esta altura tendrías que estar acostumbrada. El problema acá, a tener en cuenta, es que vos no te conviertas en otro más de los idiotas. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, yo no soy idiota estúpida, esto es este crema que me puse para sacarme los bigotes, porque justamente, como no quiero ser idiota, yo me ocupo, me preocupo por estar hermosa. ¡Ya voy! El tema del verano 2020, se va a escuchar en todas las discos y lo vamos a cantar todos juntos. Vamos, vamos, vamos. Fuerte, fuerte, todos me acompañan porque todos lo conocen. Es el tema del momento. Y vamos todos unidos, juntos por la libertad, y pum 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 para arriba. Juntos por la libertad, y pum 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 para arriba. Juntos somos más. Y pum 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 para arriba. Juntos somos más. Y pum 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 pum